No es momento de pausa, es momento de ver quiénes están llegando a Punta del Este porque nosotros nos paramos acá en plena intervaliaria porque queremos saber, a ver si este fin de semana también va a haber movimiento si ya, porque viste que esta decían, va a ser una temporada corta va a ser una temporada corta, pero yo veo que llega todo el mundo así que les quería demostrar que me parece que la gente está llegando y puede ser que sea porque hoy arrancan las actividades de la Copa de desafío estuvimos hablando con Juan Pablo Sorín, nos contó todas las actividades del día de hoy y todas las actividades del día de mañana, los invito a dar la nota Las activaciones, acciones, construcciones arrancan hoy en la parada 9 en la playa deportiva y continúan mañana con el broche de oro con los dos partidos, el fútbol femenino entre Nacional y River y el fútbol masculino del equipo de Munúa y el equipo de Gallardo que va a ser espectacular Vos como exjugador, ¿crees que el fútbol comparte estos valores? Sí, sí, claro, el fútbol es un, primero que es un sueño y cada chica, cada chico, cada chique tiene que hacerlo desde la cuna y cuando lo sienta tiene que tener ese lugar por eso también esta lucha por el fútbol femenino, ¿no? Que tantos años, incluso acá en Uruguay todavía falta bastante conquistar lugares, canchas, preliminares, torneos estamos un poco sacudiendo esas estructuras y creo que el jugador de fútbol también tiene ese espíritu sabe muy bien lo que significa la superación y lo que es llegar a cumplir ese sueño y por eso desde este lugar, pensando un torneo desde la organización como jugador, como exjugador estamos creando esta semillita que cada vez va a ser más fuerte Mañana ya llega el partido Sí Los partidos llegan el sábado Sí, los partidos llegan el sábado y hay un aperitivo que está buenísimo que es para todos aquellos que tengan los tickets ya comprados y sean uno de los primeros 150 en llegar al Hotel del Lago a las 14 horas, hasta las 16 horas va a haber las famosas, no las famosas nada, lo estoy inventando es la primera edición de las charlas de verano en el marco de la Copa de Desafío invito a dos grandes amigos y dos enormes ídolos uno de Uruguay que lo aplaudieron, lo alabaron y lo aman en Uruguay, lo aman en Argentina que es Enzo Francescoli, el príncipe y el otro invitado de lujo es otro ídolo total de River y amado en Chile y en otros países del mundo de juego igual que Enzo, que es Marcelo el Matador Salas entonces voy a compartir con ellos unas charlas mucho más descontracturadas que una entrevista que un congreso, que una cumbre y pasarla muy bien y también nos van a acompañar un panel de fútbol femenino siempre apoyando la causa va a haber dos shows musicales uno de un uruguayo reconocido hace poco en los Latin Grammys como premio a la excelencia que es Hugo Fatoruzo y toda la energía de Fabi Cantillo, Argentina entonces se mezcla el rock, se mezcla el candombe y estamos apuntando a esto a que cada vez el torneo tome más fuerza tanto en los valores como en lo deportivo, competitivo y cultural y cultural y tú